Bueno, es el primer caso, ya se habían venido documentando todas las acciones que se estaban desarrollando en ese lugar para aportar la prueba necesaria para gestionar esta orden. En este caso se logró confirmar de una nueva actividad, se autorizó el allanamiento después de las gestiones realizadas por Fuerza Pública y la Autoridad de Salud y se encontraron en el lugar más de 200 personas, además de todos los elementos que se necesitan para la organización de un evento de este tipo. Ahora el caso queda en manos de las autoridades de salud y judiciales para efectos de determinar qué sanción corresponde a quienes se logran identificar como responsables de organizar este evento y los responsables además son los dueños de la propiedad. Gracias. Gracias.